bueno aquí tenemos un órgano de iglesia que realmente es fantástico se llama symphonic organ y su peso en gigas es de 22 lo que quiere decir que las muestras son realmente muy potentes aquí tenemos la interfaz básicamente bueno podemos abrir a público y luego lo que son los sostenidos presión etcétera etcétera y 10 16 registros concretamente en este palo luego vamos a ver otro y esto es espectacular yo os lo voy a mostrar para que veáis cómo suena porque creo que no hay que definir ni describir nada más ah 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 Gracias. 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 Este que tenemos aquí sería el segundo o la segunda interfaz de este órgano de iglesia. Por lo que yo he estado viendo aquí, pues básicamente es un poco hacer texturas con órgano y se vale de dos, de una doble librería que se puede mezclar, etcétera, etcétera. Aquí tenemos los ampliados que están todos aquí. Aquí metíos en esta en esta carpeta e igualmente un buen nombre. Aquí tenemos una segunda carpeta y podemos mezclar unos con otros. Por ejemplo, vamos a ver cómo suena esto. Gracias. 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 Os dejo con esta pequeña muestra de lo que trae este emulador de órgano de iglesia. Gracias. 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 Gracias.